Atención, quiero contarles que capturan a los supuestos integrantes de una peligrosa banda delictiva dedicada al cometimiento de diversos delitos. La redada se efectuó en horas de esta madrugada en diferentes cantones de la provincia del Guayas. El operativo se realizó coordinadamente en cantones como Guayaquil, Colimes, Santa Lucía y otras poblaciones de la provincia de Guayas. Los allanamientos permitieron desarticular una supuesta organización dedicada al robo, secuestro y comercialización de vehículos robados. Mediante trabajos de inteligencia, la unidad de secuestro y extorsión, logra establecer que existiría una organización delictiva dedicada al secuestro exprés en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Según la Policía Nacional, tras cometer los atracos, los supuestos delincuentes abandonaban a sus víctimas en la vía Adaule, a la altura del puente del río Magro. Acto seguido, desmantelaban los carros y ocultaban sus partes en una bodega situada en Santa Lucía. Se logra la detención de varias personas, las cuales todavía nos encontramos en proceso de detención. Se conoce que tienen antecedentes penales. En total, se giraron 11 boletas de captura. El cabecilla de la supuesta banda delictiva fue identificado como alias Bolívar. Informó Jorge Salazar.